Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog Oye, oye, oye Y a mi amigo Azar que viene me buscar Vamos a comer un poco ¿Tú te llamas? Es el vlog, es el vlog ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas? No ¿Tú te llamas? ¿Tú? 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 para que no conocen los videos 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 es muy importante aquí está el chat y se puse para que no coceres por aquí por aquí los escargullos es esos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!